Novena de Navidad 2023 Sirviendo con bondad, vivo alegre en mi comunidad. Bienvenidos hermanos, una vez más. Cuarto día de preparación para la Navidad. Cuarto día de nuestra novena de Navidad. Los invitamos para que en este día, en un ambiente fraterno, este cuarto día de nuestra novena de Aguinaldos, nos reunamos para experimentar la alegría de sentir que ya llega, que ya se acerca la Navidad. Y en este ambiente fraterno, se nos invita a celebrar con amor eucarístico este mismo amor que nos debe llevar a ser bondadosos y servidores en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Por eso los invitamos para que coloquemos el signo allí en el pesebre, un regalo con una tarjetita que tenga el valor de la bondad. Bienvenidos todos, cuarto día de nuestra novena. E iniciamos diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos. Benignísimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En la acción de gracias, te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz, manifestado en el compromiso de cada colombiano, por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dispón nuestros corazones al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agitan la violencia, que nos suman en un ambiente de confianza y no nos desanimen en la construcción de la paz. Te pedimos en esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día, en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel al Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría y muchos se alegrarán en su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos experimentaron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La presencia del ángel en la historia de la familia de Zacarías anticipa la visita que hizo este ángel a la Virgen Santísima, la esposa de José. En las dos familias hay una intervención directa de la bondad de Dios que los encuentra justos, es decir, en paz, actuando en bondad, en amor, obedientes a los mandatos divinos. Pero en el caso de Zacarías a Isabel avanzados de edad y con problemas de esterilidad, pareciera que hay algo ahí imposible. Podríamos decir en nuestro lenguaje, ya no hay nada que hacer, morirán solos y sin hijos. Pero Dios escucha el ruego. La oración de esta familia así lo confirma por la intervención del ángel. No tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Esto nos hace pensar que hay una clave especial en la familia. Si quieres recibir ese regalo de Dios, si quieres experimentar en tu hogar la obra de Dios como lo experimentaron la familia de Zacarías y la familia de la Virgen Santísima. Entonces, debemos de seguir su ejemplo de vida. Pregúntémonos, si el ángel Gabriel viniera a visitarnos a nosotros, ¿nos encontraría justos? ¿Actuamos nosotros con bondad y caridad? Somos constantes en nuestra oración como Isabel y su esposo. Muchas veces nos quejamos y decimos ¿por qué a mí Dios no me escucha? Pero no nos preguntamos si estamos realmente siendo merecedores de esa ayuda divina. Una acción concreta sería pensar si celebro la Eucaristía en mi familia todos los domingos. Si deseo realmente tener a Cristo en mi vida. Lo primero que debo de hacer entonces es imitar esas virtudes de ellos que recordamos en esta reflexión justicia, bondad, caridad. Podríamos decir también constancia y perseverancia en nuestra oración. Hasta aquí la reflexión. Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Osa, piensa, suma del Dios soberano que al nivel de un niño te haya rebajado O divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero Ven, ven, ven 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 a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Y luz del desterrado Vida de mi vida mi sueño adorado, mi constante amigo, mi dios normal. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Tú te hiciste, Niño, en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Abras en los cielos y llueve de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luz hermosa estrella. Brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Haz de nuestro hogar una gran familia. Siembra de nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Soberana María, Madre de Jesús y Madre nuestra, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por Madre suya, te suplicamos, nos prepares y dispongáis para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón y que nos impulse a ser motores de verdad, justicia, reconciliación y paz. Te recomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tengan acogida. Así lograremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz y reconciliación que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad. María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo, celebremos la Navidad con la alegría, sencillez y amor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan soberanos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y en el respeto cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles los valores humanos y cristianos que caracterizan a los buenos ciudadanos y los hace junto a los seguidores del Señor, sal y luz del mundo. San José concede a quienes trabajan por la justicia y la paz, la gracia de la valentía y la perseverancia, para que superada toda adversidad, sea constructores de paz en una Colombia reconciliada y reconciliadora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros, en la presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, digno niño, eres nuestro hermano. Invitados por ti a vivir la fraternidad, practicando el respeto, la justicia y la solidaridad. Te pedimos nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide reconocernos y aceptarnos como hermanos. Ayúdanos a vivir una vida santa y concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia y el perdón, la reconciliación y la vida y la paz que tanto necesitamos. Nos entregamos a ti, oh divino niño, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, en virtud de tu divina promesa, acogerás favorablemente nuestra súplica de vivir en paz y armonía. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena de Navidad 2023 ¡Suscríbete al canal!